En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Vengo ante tu Santísima Presencia, mi Señor, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Con rostro en tierra, reconozco mi pequeñez y tu grandeza. Tu majestad, poderoso, grande y misericordioso, eres tú, mi Señor. Te has quedado en este pedacito de pan. Jesús, por amor a la humanidad, te has dado, mi Señor, enteramente por cada uno de tus hijos. Nos has rescatado de las garras de la oscuridad del pecado y nos has salvado, mi Señor. Te doy gracias de todo corazón, porque has obrado maravillas en este Hijo tuyo. Has obrado maravillas en mi familia, en la comunidad de peregrinos y en el mundo entero. Te manifiestas siempre, mi Señor, y escuchas cada una de nuestras súplicas. Por eso, mi Señor, quiero en esta humilde oración, alabar y glorificar tu santo nombre por tus proezas, mi Señor. Elevo esta hermosa oración del Salmo 103. A ti, Jesús, Eucaristía, amor de los amores. Bendice, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura. Él colma de dicha tu existencia y, como el águila, se renueva tu juventud. El Señor obra en justicia y a los oprimidos les da lo que es debido. Reveló sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Si se querella, no es para siempre. Si guarda rencor, es solo por un rato. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Cuanto se alzan los cielos sobre la tierra, tan alto es su amor con los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así aleja de nosotros nuestras culpas. Como la ternura de un padre con sus hijos, es la ternura del Señor con los que le temen. Él sabe de qué fuimos formados. Se recuerda que solo somos polvo. El hombre, sus días son como la hierba. Él florece como la flor del campo. Un soplo pasa sobre él y ya no existe, y nunca más se sabrá dónde estuvo. Pero el amor del Señor, como los que le temen, es desde siempre y para siempre. Defenderá a los hijos de sus hijos, de aquellos que guarden su alianza y se acuerden de cumplir sus ordenanzas. El Señor ha fijado su trono en los cielos, y su realeza todo lo domina. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos, que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, para hacer su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares del mundo. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, querida hermana, tú que estás haciendo tu oración con todo tu amor, dale tu alabanza al Señor, Él está presente en tu vida, Él acompaña tu caminar, nunca te suelta, sino que por el contrario, se hace presente en esos momentos más difíciles de tu vida. Ahí está el Señor, alaba al Señor día y noche, Él hace sus maravillas en tu vida, en tu familia. Señor Jesús, elevo esta oración especial a ti, mi Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Tú sabes, mi Señor, que te he fallado, he cometido la maldad que aborreces. Oh, mi Señor, mírame con ojos de justicia, con ojos de bondad y misericordia, y apiádate de este corazón. Ten compasión de mí, mi Señor, y haz que pueda ver siempre la luz. Que tu Santo Espíritu ilumine mis caminos y que me mantenga firme, oh mi Jesús, especialmente en aquellos momentos cuando llega la tentación, la tribulación y la prueba. Hazme fuerte y ven mi auxilio, mi Señor, y no me dejes caer en la tentación. Te pido, mi Señor, que envíes tu Santo Espíritu con sus dones y carismas a mi vida, a mi familia y a la iglesia entera. Que tu Santo Espíritu guíe mis pasos por tus sendas y no me permitas, Señor Jesús, alejarme de ti en ningún momento, mi Señor, sino que por el contrario sienta esa gran necesidad, mi Señor, de venir a ti, de hacer oración, de escuchar tu Santa Palabra, de asistir continuamente a la Eucaristía y recibirte en gracia. Jesús de Nazaret, envía tu Santo Espíritu a cada uno de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, ven a mi corazón. Te suplico con todas las fuerzas de mi ser que nunca me abandones, que nunca me dejes a mi propia suerte, porque no puedo caminar, porque no puedo resistir al pecado, a la tentación, pero tu gracia y tu amor me sostienen. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por venir en mi auxilio, por acompañar mi oración, porque tú, Espíritu Santo, revoloteas sobre el pueblo de Dios y nunca nos abandonas. Espíritu Santo, ilumina mi corazón y abre mi entendimiento, para escuchar la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, porque hoy me has permitido escuchar tu voz. Tu palabra viene a mi corazón y la recibo con todo mi amor y con todas las fuerzas de mi ser. Tu palabra tiene poder. Tú lo dices y se cumple, Señor Jesús. Al igual que siempre, mi Señor, coloco sobre tu santísimo altar mi pedido, mi plegaria. Tú sabes, mi Señor, que hay en lo más profundo de mi corazón. Conoces mis tristezas, conoces mis sufrimientos. Conoces perfectamente, mi Señor, esta gran dificultad que estoy atravesando. La coloco sobre tu santísimo altar, mi Señor, con toda mi fe, con todo mi amor y con toda mi esperanza puesta en ti. Jesús, Eucaristía, haz tu obra en este corazón. Haz tu obra, mi Señor, en este Hijo tuyo. Acuérdate, Padre de amor y de bondad, de cada uno de estos tus hijos, que a ti clamamos día y noche tu misericordia. Señor Jesús, tú que siempre escuchas nuestras plegarias y atiendes a la voz de nuestras súplicas. Ten piedad de mí, ten misericordia, ven en mi auxilio. Y si es tu santísima voluntad que se cumpla esto que tanto pide mi corazón, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. Te pido especialmente por la salvación y la santificación de mi alma, la salvación y la santificación de todos tus hijos. Señor Jesús, apiádate de tantos corazones que a ti claman tu misericordia, tu consuelo y tu perdón. No nos abandones, Jesús de Nazaret. Sé que nunca lo haces, sino que por el contrario, tomas a cada uno de tus hijos de tu mano. Nos llevas sobre tus hombros y allí nos permites descansar. Renuevas nuestras fuerzas y fortaleces nuestra fe. Señor Jesús, coloco también sobre tu santísimo altar las plegarias de aquellos hombres y mujeres que se han alejado de ti, pero que en su corazón aún existe una chispita de tu amor. Haz que en ellos, mi Señor, aumente la gracia. El Espíritu Santo infunda en sus mentes y en sus corazones el deseo de buscarte, el deseo de escuchar tu palabra, el deseo de hacer una oración sencilla. Oh, mi Señor, porque tú, poco a poco, vas regando tu palabra en cada uno de estos corazones, y tu palabra, Señor Jesús, va creciendo. Pero necesitamos, oh mi Señor, de tu gracia y tu amor. Coloco también en tu santísima presencia una petición especial. Señor Jesús, te pido por la unidad de las familias. Tú conoces los ataques que a diario, mi Señor, el enemigo envía en contra de nuestros hogares, especialmente en contra de los matrimonios consagrados, de las familias que oran día y noche. Oh, mi Señor, los ataques son cada vez más grandes, y el demonio, el enemigo número uno de la familia, mi Señor, viene cada día con sus engaños. Pero tú eres más fuerte que cualquier acechanza del demonio. Tú, Jesús de Nazaret, te levantas en gloria y majestad. Tomas a todos los hogares aquí congregados y a todas las familias consagradas a ti, mi Señor, y las abrazas, nos das tu amor y nos proteges, mi Señor. Jesús de Nazaret, llévate los odios, la división que hay en nuestros hogares, mi Señor. No nos dejes solos, no nos desampares, mi Señor. Te necesitamos. Cada familia, cada hogar del mundo entero, mi Señor, sufre las dificultades, sufre las tribulaciones, sufre las tempestades, mi Señor. Te pedimos en esta humilde oración que te hagas presente en cada uno de los hogares que están atravesando una gran crisis, mi Señor, que están atravesando la crisis de la división, están atravesando la crisis de sus matrimonios, están atravesando las crisis de los hijos. Oh, Señor Jesús, hazte presente, regálanos la sabiduría a cada uno de los miembros de la familia para que podamos entender cuáles son tus designios, mi Señor, para que podamos recibir tu gracia, tu amor y tu bondad en nuestros corazones y así mantengamos nuestros hogares unidos en tu amor. Jesús de Nazaret, frente a ti, mi Señor, clamo con mi voz potente, con la voz que nace desde lo más profundo de mi corazón, que mantengas unidas a nuestras familias, mi Señor, que los espíritus inmundos que se encuentran en este momento en los rincones de nuestros hogares, por el poder de tu nombre, se vayan, se alejen y nos dejen en paz, y que seas tú, mi Señor, quien reines en nuestros hogares, en nuestras familias. Te abro la puerta de mi hogar, Señor, para que entres en él y te quedes y cenes con nosotros. No sigas de largo Jesús de Nazaret, más bien quédate en cada uno de estos hogares, mi Señor, aquí congregados y en los hogares y familias de todo el mundo, mi Señor, porque te necesitamos. Sin ti, mi Señor, mi familia se desborona, se desbarata, pero tú, que eres un Dios de poder, que eres un Dios amoroso, lleno de infinita misericordia y bondad, escuchas nuestras súplicas y obras, mi Señor. Te quedas con nosotros y haces tu obra. Jesús, Eucaristía, alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre. Ven a nosotros, no nos abandones. Llévate, Jesús de Nazaret, el odio. Llévate la falta de perdón en nuestras familias. Mira, Señor, tantos hombres y mujeres que ya no ven a sus familiares por la situación que se les ha presentado. Mira a otros hombres y mujeres que no ven a sus familiares porque no entienden que hay que perdonar. Señor Jesús, hay tantos corazones duros como una roca. Mi Señor, y te pido, de rodillas y con rostro en tierra, que ablandes esos corazones, que tu amor infinito y tu misericordia se derrame en aquellas almas, en aquellos hermanos nuestros que no perdonan, que no se liberan de ese yugo de la falta de perdón. Señor Jesús, hoy tantos hijos tuyos, mi Señor, se han ido a la eternidad sin haber perdonado o sin haber recibido el perdón. Señor Jesús, que tu gracia y tu amor se manifieste en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, en cada familia, en cada hogar, a ti consagrado, y que tu perdón, tu paz, tu amor y tu misericordia nos acompañen siempre y seamos familias unidas, familias congregadas en tu amor, familias que oremos el santo rosario que asistamos a la Eucaristía juntos. Señor Jesús, ten misericordia de tu pueblo, de las familias y habita en cada uno de los corazones. Señor, vas delante de tus hijos, abriendo caminos de bendición, limpiando las sendas y librándonos de las flechas del enemigo que vienen a herir nuestro corazón. Pero tú, que eres un Dios bueno, poderoso y misericordioso, te levantas en gloria y majestad y no permites que esas flechas hieran nuestro corazón, sino que más bien nos llenas de tu amor, de tu misericordia, de tu paz y de tu consuelo y nos haces más que vencedores. Señor Jesús, proclamo tus maravillas, que ante ti toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que tú eres Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos y tus ángeles te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te doy de todo corazón, mi Señor, por este hermoso momento que me has concedido ante tu santísima presencia. Permite que este hijo tuyo, por los días que me restan de mi vida, si es tu santísima voluntad, escuche siempre tu voz. Venga a visitarte en el santísimo sacramento del altar y mantengas siempre unida a mi familia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.